Hola amigos de Enlace Grupero, estamos aquí en Cusey, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa con Víctor Soria que acaba de dar una presentación espectacular aquí esta noche ante cientos de Culiacanenses que se dieron cita, a ver Víctor cuéntanos que proyectos hay, que es lo que bueno, dice una noche que que bárbaro, llena de música, ritmo, la gente bailó, pero también hay proyectos por ahí que tienes que contarnos, a ver cuéntanos un poquito de esto. Si, muchas gracias primeramente por ustedes Enlace Grupero que ya es mi revista de cabecera, muchas gracias, pues si ahorita acabamos de dar un show de lo que trae Víctor Soria normalmente, ahora lo dimos con Norteño, Norteño, que usamos la tuba, pero ahora usamos Norteño normal, entonces dimos un show, la gente gracias a Dios nos respondió muy bien, cantamos canciones que nos pidieron, cosa que en un show casi siempre traemos el show montado, lo que es Víctor Soria, pero ahora quisimos portarnos a la altura con la gente y lo que nos pidió, eso le cantamos. Ya, gracias a Dios ahorita estamos en eso, ya hay gente en Estados Unidos, bendito sea Dios que se interesó en nuestra música y ya estamos por ahí, ya de hecho ya mandamos un paquete de que nos piden requisitos ahí en la embajada y gracias a Dios ya nos también nos dijeron que ya pasó la prueba, entonces nos mandan otro paquete de requisitos que hay que elaborar y gracias a Dios, bien agradecido con Dios y con la gente que nos echó el ojo hacia Víctor Soria y ahí estamos, poco a poquito. Oye Víctor, y este disco Aquí Estoy, que bárbaro, ha gustado muchísimo a la gente y pues le ha dado mucha difusión por redes sociales, ha tenido mucha aceptación, ¿cómo ha sentido el cariño del público con este disco? Fíjate, algo bien curioso, gracias a Dios, ese disco lo grabamos hace dos años, no más que lo sacamos a principios del 2011, el año pasado y es hora que la gente le sigue gustando en mis páginas, en las redes sociales, me lo siguen pidiendo, incluso en la radio, la radio aquí las radiodifusoras locales, me siguen tocando con ese tema y me dicen, oye, ¿cuándo vas a sacar algo nuevo? Es que ya tengo algo nuevo, lo que pasa es que la gente me sigue pidiendo ese tema y bien emocionado. El disco Aquí Estoy lleva 12 temas que fueron puros covers y vienen temas románticos, unas cumbias, unos boleritos ahí y de todo un poquito. Pero todos ahí con el estilo de Víctor Soria y pues a ritmo de tuba norteña, ¿verdad? Sí, traemos la tuba norteña, todo lo que da, esta noche, como les repito, esta noche no se presentó la tuba, ¿por qué? Porque viene una banda, entonces quisimos darle un poquito de proyección a la gente, algo norteño y enseguida una banda, entonces decidimos traer el norteño original. Ah, está muy bien y sobre todo que Víctor Soria, pues el norteño también es tu fuerte, ¿no? Todo el norteño y la tuba pues son especiales de la variedad que ofrece Víctor Soria. Sí, de todo un poquito, como dicen por ahí, me dijo un señor amigo mío de músico, dice el que es perico donde sea es verde, así es que si te ponen banda, canta con banda, si te ponen guitarras, canta con guitarras. Entonces es lo que le estamos ofreciendo a la gente, el disco con norteño banda que fue el de Aquí Estoy, lo sacamos, acabamos de sacar un disco con puras guitarritas y tololoche que se llama Las Canciones de Mi Pueblo, que ya anda por ahí sonando en las redes sociales y de todo un poquito hemos grabado con guitarras, hemos grabado con tololoche, con banda, con norteño banda, entonces gracias a Dios no nos estancamos en lo mismo. Oye, pero en este disco con tololoche, esos temas de ayer, de los abuelos, de los papás, ¿qué temas son los que incluiste ahí? Porque hay mucha historia en ese disco, ¿no? Fíjate que lo hice especialmente pensando en mi abuelo, porque él siempre que voy para el rancho allá en Badiraguato, llego y me dice, ya llegó el músico, entonces siempre me pide la de Cuatro Milpas, una canción bien viejita, muy bonita, entonces las canciones, por eso el disco le puse las canciones de Mi Pueblo, porque son puras canciones cuando he ido a trabajar allá, que son las que me piden, entonces las quise grabar al estilo guitarrita con tololoche, que es el estilo de rancho, pues, y pensando en ellos por eso lo grabé. ¿Y este disco está disponible ahí en tus redes sociales para descargarlo, para que la gente lo tenga? Sí, ya está calientito, no tiene ni 10 días que lo acabamos de sacar, y ya andan las redes sociales, la gente que en la calle, gracias a Dios, ya de repente escucho mis canciones y es un gusto, y la verdad vienen temas de Joan Sebastián, vienen canciones viejitas, Sangre de Indio, viene Cuatro Milpas, La Mancornadora, canciones tradicionales bien viejitas, bien bonitas. Y vaya que sí, van a ser del agrado, pues, de todas aquellas personas que disfrutaron de esas canciones, los abuelitos, los papás y, pues, también los jóvenes, ¿no?, que ya conocemos de esas canciones y que, pues, siempre nos han gustado. Víctor, pero además de todo esto, este, esta gira que estás preparando por Estados Unidos, que primero Dios, pues, se va a dar ahí, que en tu carrera, ¿es la primera vez que vas a Estados Unidos? Sí, la verdad, la primera vez, nervioso porque no sé cómo, prácticamente voy a un mercado que es tan, tan cero para mí, entonces voy a ver cómo nos trata la gente, cómo nos trata Dios por allá, pero con muchas, con muchas ganas, la verdad, a mí nunca me ha dado miedo los retos, yo para mí lo veo como un reto y, y, y la verdad, como te repito, con muchas ganas de, de ir a trabajar ya, me dijeron si Dios quiere para noviembre o diciembre de este año ya tenemos la visa, yo creo que para entonces ya tenemos unas fechas por allá listas. Perfecto. Oye, ¿te llevas a toda la tuba norteña y te llevas, o te llevas al puro norteño? ¿Cómo va a estar ahí todo? Para allá vamos con el norteño banda, con la tuba norteña, exactamente con todo lo que traemos, como trae Víctor Soria en su show, norteño banda y allá creo la misma compañía con la que vamos nos van a poner banda porque me están pidiendo que grabe con banda, me están pidiendo con Víctor Soria con banda, entonces allá no van a poner banda. Ok, entonces a lo mejor un próximo disco ya viene con banda totalmente o hay algún plan ahí que tengas en mente próximamente? Sí, la verdad, la verdad nunca lo he descartado, grabé dos temas con banda, que por ahí andan entre los videos ahí en las redes sociales. No me he animado con el disco con banda porque yo quiero que la gente me escuche con lo que yo traigo normalmente, pero sí, sí la verdad, como te digo, no lo descarto porque yo quiero grabar un disco con banda y si Dios quiere a finales de año o empezando el año que viene, si Dios quiere vamos a grabar un disco con banda. Perfecto, Víctor. Pues Víctor, nuestros mejores deseos de aquí de todo el equipo de Enlace Grupero para estos planes que tienes ya próximos y pues muchas gracias por este espacio y pues por ofrecer esta noche llena de ritmos y de todo tu talento. No, gracias, gracias a ustedes. La revista, como lo repito, la revista Enlace Grupero que siempre ha sido, desde que inició ya he sido parte de ella, incluso en el evento que estuvimos, mil gracias de corazón y han sido parte fundamental en la carrera de Víctor Soria, así es que la gente que se cita ahora también mil gracias, ahí los espero por las redes sociales, que me apoyen con mi música, con mis videos y de todo corazón, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, mil gracias.